Atención amigos, atención hoy lo que ha dicho Donald Trump, ha dicho abiertamente que ha filtrado toda la información sobre la forma en que Israel lucharía y donde en Irán. Odio decirlo, pero tenemos un enemigo interno. Vamos a escucharle, vamos a escuchar a Donald Trump en esas declaraciones. Señor Simón, ¿está hablando Donald Trump abiertamente de que el gobierno de Biden está traicionando a su supuesto aliado, que es Israel? Bueno, es que aquí pasa una cosa. Hoy, creo que ha sido hoy, Kamala Harris ha llamado a Trump nazi, pero vamos, con todo el morro del mundo. Claro, que llamar nazi cuando tú, yo creo que lo ha dicho bien claro, o estás en este mundo ya, en este mundo desgraciadamente en el que vivimos, o estás de un lado o estás de otro. O tú estás del lado de Hezbollah, o estás del lado de una democracia como es la de Israel, porque aquí todo el mundo, o mucha gente, muchos sudoprogres están criticando a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Por defenderse. Ya no nos acordamos de qué es lo que hace Irán. Irán empieza a lanzar un montón de misiles. ¿Qué se está haciendo con las ayudas de España, todas las que dan cuando ahora se están descubriendo todos los túneles que Hezbollah tenía, donde vivían? ¿Eso con qué se hace? ¿Con qué dinero se hace? ¿Cuánto dinero ha dado la administración de Biden por debajo para que haya un Estado palestino y para financiar todo eso? Pues cuando tú apoyas con dinero, o sea, tú no puedes decir, por un lado, sí, sí, mi amigo es Israel, y luego por otro lado, girar la cabeza y darles dinero para que el Estado palestino genere lo que ha generado. Que evidentemente no es el Estado palestino, es la ETA palestina, que quiere bien claro, y no es Irán, no es que haya un político en Irán que democráticamente haya decidido. No, 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 son terroristas, son terroristas. Cuando están dejando que Irán empiece con el tema nuclear, han girado la cabeza, han girado la cabeza. Entonces, hombre, pues en el fondo Trump lo que está diciendo tiene mucha sensatez, como muchas de las cosas que dice. Lo que pasa es que, claro, como aquí las televisiones, en lugar de sacar las cosas que dice, solo sacan la anécdota, porque es la anécdota la que sacan, en lugar de decir, vamos a ver el discurso y a ver qué narices dice, pues nada. Claro, pero he de recordar que al final Trump tiene mucha información, ya lo dijo Elon Musk el otro día en la entrevista que le hizo en la Fox, el presentador líder de la Fox, y una semana antes de las elecciones, vamos a echarnos unas risas con todos los que van a salir, y dijo que el primero que iba a caer era Bill Gates y el segundo el CEO de LinkedIn. A ver a dónde ha ido el dinero de esa gente y con qué personas se han ido acostando o no. Señor Vera, ayer sacamos un vídeo, y también lo hemos sacado en el programa de América Directo, en un vídeo donde en un condado de Texas, directamente, la gente votaba en las famosas maquinitas, votaba por Trump y les sabía que el voto había sido por Kamala Harris. Ya están avisando. ¿Usted cree que puede pasar lo que pasó en el 2020? Perfectamente. Yo creo que allí donde funciona el voto electrónico, no es imposible que ese voto electrónico se pueda manipular. Y eso está demostrado. Bueno, hemos visto el caso de Venezuela. Pero es que los países que intentaron el voto electrónico no está establecido en todos Estados Unidos, pero sí en algunos estados que, curiosamente, fueron los estados en donde hubo polémica. Entonces, los países que tienen voto electrónico son muy pocos. Uno es Venezuela, curiosamente, ¿no? Y ahí gana siempre... Curiosamente, en Estados Unidos se utilizan las Smartmatic, que las inventó Maduro. Utilizaron las mismas máquinas de Dominion y de Smartmatic y todas estas, que efectivamente, pues, estaban en... Había cierta complicación sobre que, efectivamente, no fueran manipulables. Cuando se ha hecho un intento de implantar el voto electrónico en algunos estados, por ejemplo, europeos, por ejemplo, fue en Holanda y fue en Gran Bretaña, y decidieron que no, que lo rechazaban, porque, efectivamente, es manipulable. Primero, el anonimato se pierde al 100%. Quien va a votar, se sabe, que ha utilizado... La máquina sabe qué es lo que ha votado. Y, en segundo lugar, quien controla la máquina puede manipularla. Entonces, yo no digo ni que se hiciera ni que no, porque si lo supiera, caramba, pues no sé. Pero sí que es verdad que había muchísimas sospechas y que, perfectamente, ¿por qué no? Claro que sí. Si esos mismos estados siguen utilizando la maquinaria del voto electrónico, perfectamente podrían hacer una manipulación, porque no soy yo el que lo dice. Ya hemos visto otros muchos casos en donde el voto electrónico es manipulable. Bueno, y en algunos lugares, precisamente, están diciendo que, pese al voto electrónico, van a tardar entre dos, tres, siete y hasta catorce días en dar el rechazo. Sí, lo cual es terrible, ¿no? Claro, lo cual es terrible y es una inseguridad absoluta. O nos llaman conspiranoicos, ¿no? Vayanse al carajo. Yo espero lo que le deseo a Donald Trump, que es que no le roben otra vez las elecciones y que ponga paz, que ponga paz y que levante las alfombras y que, efectivamente, como ha hablado Francisco de los túneles, pues que investigue todos los túneles, incluidos los que encontraron en Nueva York, entre sinagoga y sinagoga, llenos de colchones y de sangre. Así que hay mucho por investigar en que, lamentablemente, la gente lo conoce. Estamos en tiempos muy oscuros, no hay ninguna democracia en ningún sitio, muchísimo menos Israel, estamos en manos de poderes que están detrás de las cámaras y ahora sí hay alguien que puede luchar y resolver parte de todo eso es Donald Trump, que ha prometido desclasificar incluso documentos que a día de hoy están clasificados como el asesinato de JFK y otros. Ojalá salgan muchas cosas a la luz y que quien quiera conocer, la gente lo pueda conocer. Bueno, dos cosas. Yo conozco a dos personas que votaron dos veces a Biden. Dos personas, son unos amigos que trabajan en Westinghouse y se han contado en qué estado y en dónde han votado. Se fueron, votaron a Biden, se fueron del colegio, se fueron a tomar unas cervezas y dijeron, venga, a ver, vamos a ver si podemos votar otra vez a Biden. Y le fueron y le votaron. Y sus votos fueron admitidos y eso a modo de anécdota. Os puedo decir nombres, apellidos y ya digo, ¿en qué presa trabajan? Dicho esto. El sistema electoral americano es uno de los peores. Es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. Es retrógrado y se permiten esas cosas que antes comentaba Rubén, que efectivamente, bueno, después de que ya han sido dados a conocer los resultados, resulta que todavía hay estados en donde se está evaluando, si se está escrutando el voto. Ese no tiene ningún sentido. ¡Gracias!